Pues nada, adelante. Ay, perdón que me ha llegado ahora el audio. Bueno, que estamos aquí, que ya nos conocisteis el jueves, ¿no? Fue el jueves. El jueves pasado a Neisy y a mí vamos a estar con vosotros las cinco sesiones, creo, bueno, contando con hoy, para hablaros de todo este tema que es la accesibilidad cognitiva en entornos web. Pero cuando lo estábamos preparando, Neisy y yo, pues una de las cosas es que comentaros este tema tan novedoso que, bueno, que vamos a comentaros lo que sabemos, pero que seguramente vosotros nos podéis comentar también muchas cosas y que esto, queremos que sea una formación para compartir y para aprender todos, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros también que habéis estado viendo cosas, lleváis seis sesiones, habéis estado viendo ya, pues eso, que son las herramientas TIC. O sea, que va a haber cosas que hoy os vamos a contar que no os van a sonar a chino, que las conocéis, porque además es en el mundo en el que os desenvolvéis, que es el entorno digital. Y luego cosas también sobre accesibilidad, pero esa parte más de accesibilidad será a la vuelta de vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más cosas? Que bueno, comentaros algunos truquillos que queríamos comentaros, las dos. Neisy y yo, hablamos muy rápido, ¿vale? Entonces, además yo tengo, el otro día me encantó escuchar a Virginia porque decía que hablar en público, que la ponía un poco nerviosa, yo no os digo, el corazón se me está saliendo por la boca, ¿vale? O sea, esto, y además tener tantos oyentes, pues todavía impacta un poco más. Así que comparto con vosotros mis nervios a la hora de hablar en público. Y yo le comentaba, Neisy, que yo tengo un alumno que como hablo tan rápido, pues me ha hecho una tarjeta roja y entonces a veces estoy en clase y me saca la tarjeta. Porque si no, pues bueno, para poder así entenderos, entonces como aquí no vamos a sacar tarjetas, Neisy va a estar a los mandos técnicos hoy, lo que podéis hacer es levantar la mano y avisarnos si hablamos rápido o hay algo que no se entiende, ¿vale? Sentiros libres para que no nos estéis levantando todo el rato la mano, pero sí que... No, bueno, gracias. Y bueno, recordaros eso, los micrófonos desactivados, que ya veo que por aquí están todos desactivados, sois unos alumnos de matrícula de honor, ¿vale? Y que otra cosa más me queda, bueno, recordaros que vamos a hacer las sesiones, vamos a tener mucha parte práctica, pero que también tenéis unos ejercicios al final de cada módulo, de cada sesión, para que los podáis poner en práctica, ¿vale? Y que esos ejercicios nos llegarán a nosotras y los iremos corrigiendo semanalmente, ¿sí? No sé si me quedó algo más por ahí. Si no me he quedado nada, empezamos con el mogollón, cruzo los dedos y que ahora se comparta la pantalla y se comparta todo, ¿no? Hacemos la magia. Bueno, si cualquier cosa no se ve o lo que sea, por cierto, tenéis el chat, Nacy va a estar ahí pendiente y vamos hablando, ¿vale? Entonces voy a hacerlo como me ha dicho Olga, que es la experta. Y cuando, si veis la pantalla, ¿está compartida? Perfectamente. Perfecto. Perfecto, vale. Pues entonces empezamos. Lo que os he dicho, ¿vale? El módulo que empezamos hoy es el de accesibilidad cognitiva en entornos web, que yo creo que, vamos, que esto os va a encantar. A nosotras, desde luego, nos vuelve un poquito locas a veces. Y vamos a ir viendo, pues vamos a empezar por lo que son las partes, todo lo que tiene una web. No le veo ahí las chispitas de cuando se enciende. Quita el sonido, quita el sonido aquí, quita el ospe. María Luisa, perdona, es que no sé por qué se ha silenciado tu audio. Es posible que como se estaban escuchando audios, alguien... Vale, justo estabas con la segunda pantalla, yo creo, cuando se ha desactivado el audio. Pues espérate que vuelvo a empezar. Creo que ha sido por ahí cuando... ¿Pero me oís ahora? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, que se ha ido en algún momento, vale. Espera, pues voy para atrás. Bueno, solamente era la introducción, lo que os estaba comentando, de que íbamos a ver todo lo que es accesibilidad en entornos web y cómo se tiene que hacer un equipo de evaluación de páginas web, que es lo mismo que estuvisteis... Bueno, no es lo mismo, es parecido. Eso es lo que estuvisteis haciendo para validación de textos en lectura fácil, pero en este caso para evaluar las páginas web. Lo que vamos a hacer hoy es ver todo... ¿Hola? ¿Me oís? Sí, 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 que se te oye. Digo, que vamos a ver lo que es todo. Sí, sí, que se te oye, sí. Vale. Las partes que componen una página web, todo lo que podemos encontrarnos en las páginas, como previos, como conceptos, no solamente de las páginas, sino de los sitios y demás, conceptos básicos, y a partir de ahí empezamos a evaluar, ¿vale? Os estaba comentando también que las profes de estos módulos vamos a ser Neisi, que viene de la Fundación APROCOR, que está aquí en Madrid, y yo estoy en la Fundación Síndrome de Down de Madrid. ¿Vale? Voy a pasar un poquito rápido lo que es el índice, porque me imagino que lo que queremos ver todos es los contenidos. Vamos a ver qué es una web, qué es internet, que ya sé que en el módulo 2 estuvisteis viendo algunas cosas, qué es un sitio web, qué es una página web, y por último, en qué dispositivos podemos ver una web. ¿Vale? Todo esto para que vayamos pensando, cuando vayamos a evaluar, cómo tenemos que hacerlo. Entonces, os lanzo ahí una pregunta, a ver quién se atreve, lo podéis contestar por el chat también, si queréis, ¿no? Bueno, esto ya lo habéis visto, entonces, ¿qué es internet? A ver, ¿quién se atreve? Yo mismo. Venga, pues a ver, Alberto, ¿no? Sí, de Madrid. Tengo dos manos levantadas. Alberto debe ser una. Venga. Internet es el sitio de búsqueda global. Es que es eso, sitio de búsqueda global de cualquier cosa, de lo que se os ocurra, recetas, pues yo qué sé, si te quieres comprar un coche, una moto, pues es lo que se os ocurra. Bueno, a ver, ¿quién tenía por ahí otra mano que tenía levantada? ¿Quién era? No veo. ¿No hay nadie más? David, David Ruiz y Marisol de Aragón. Ya tengo una respuesta de Maggi. Tengo una respuesta de Maggi, que ya después leero. Vale, pues a ver, David. Internet es básicamente las redes de redes. Ahí se puede buscar recetas, redes online. Yo estoy un poco bongo. Para buscar recursos, ¿no? ¿Y qué más tenía? Maggi me comenta que es para comunicar y buscar cosas por Internet. Vale. Bueno, pues Internet es un concepto que tenemos que tener así un poquito más asentado. Sí que es cierto que es donde buscamos toda la información, pero Internet viene de unas palabras que vienen en inglés, que es interconnected network, que es así como redes interconectadas, ¿vale? Son muchísimos ordenadores conectados entre sí. Y todos esos ordenadores comparten muchísima información. Esa información que estaba diciendo Alberto, ¿no? Y David, y no más recuerdo el otro nombre, que es, bueno, pues búsquedas desde... Desde para comprarnos un coche, a recetas, estabais diciendo, a miles de cosas. Pero es eso, es una red de coordenadores. Y es súper importante esto que os voy a decir. Para que Internet funcione, necesitamos, ¿qué? Una línea de teléfono, ¿vale? Y suelo decir que cuando tenemos una línea de teléfono es porque necesitamos tener una compañía. Es como Internet es un servicio que nos dan. Es como tener la luz, el agua o el gas. Hoy en día, si no tenemos esos recursos, ¿os imagináis vivir en vuestra casa sin luz, sin agua? ¿Os lo imagináis? Sin el gas para poder cocinar, ¿no? Pues ahora mismo pasa lo mismo con Internet. Es un servicio que nos dan... No que nos dan, ojo, que pagamos a las grandes compañías, ¿vale? A las grandes compañías. Un momentito, perdón. Perdona un momentito. Es que aquí, de la sección de Murcia, me comentan que no hace falta una línea de teléfono actualmente. Juan, de la sección de Murcia. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Que no hace falta una línea de teléfono actualmente para estar cornisado a Internet. Actualmente no hace falta una línea de teléfono. Es decir, tú puedes contratar fibra óptica o DSL que no necesita un teléfono de hijo. Vale, sí, efectivamente. Tú no tienes que tener el número de teléfono, ¿vale? Como tal, no tienes que tener el, no sé, en Madrid sería el 91, ta, 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 ta. ¿Vale? Pero sí que tienes que tener la línea por donde van a viajar los datos, que es, nos lo dan las compañías de teléfono. Eso sí. ¿Vale? Acuerdo contigo. Vale. Bueno, lo que os decía, es una red de ordenadores que están conectados entre sí. ¿Qué nos permite Internet? ¿Qué nos permite? A ver. Es que como no os veo, esto es un poco incómoda. Comunicarnos entre sí, entre nosotros, mandándonos cosas, entre sí. Comunicarnos, como estamos haciendo actualmente, ¿no? Y también chatear, también, poder conectarnos. Muy bien, chatear, que sería comunicarnos en lenguaje escrito o incluso con una videollamada, ¿no? Ver películas y vídeos. Hombre, ver sobre todo nuestras series favoritas, ¿no? De Netflix. También. De Netflix, de lo que cada... Buscar información también. Muy bien. Cualquier temática, tema, que queramos. Muy bien. Buscar información sobre nuestros temas de interés, ¿no? Sí. Pero, además, es una cosa súper importante, porque ahora mismo estamos conectados, no sé si lo voy a decir bien, ocho provincias, seis, siete provincias, ¿no? De toda España, creo. O sea, que nos estamos conectando desde cualquier sitio. Y estamos todos en la misma hora y en el mismo lugar. O sea, que nos estamos eliminando barreras de tiempo y barreras de espacio, ¿no? De poder estar comunicados con nuestros amigos y nuestros familiares que están fuera de España. ¿Sí? Sí. Sigo avanzando, ¿vale? Sí. Bueno. Y toda esa información, ¿dónde está? Porque, claro, hablamos de internet, pero todo eso yo, ¿dónde me lleva? ¿Dónde lo tengo? El buscador. Bueno, utilizo una herramienta que es un buscador fenomenal para encontrar esa información, ¿vale? Esa información, perdón, perdón. Sí, no, habla. Creo que te salve. Sí, que digo que esa información está en servidores, que también está en internet, valga la redundancia. Bueno, claro, esa información está en los servidores, por eso decimos que es una red enorme de ordenadores que están comunicados, ¿no? Pero cuando yo quiero ver toda esa información, ¿cómo la veo? No sé qué traducciones exactamente. ¿Dónde la veo? Perdón, la buscas con un navegador. La página en el buscador. La página en el buscador. Vale. Lo busco con un buscador y cuando yo pincho, ¿qué se me abre? La ventana, si ves la página que quieres. Se me abre una ventana con una web, ¿no? Sí, una página web. Vale. Pues que es una web. Una página web. Una página donde podemos ver, donde se puede buscar de todo. Sí. Bueno, ¿habéis conocido ya el diccionario fácil? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, hombre. No, no. Bueno, no me podéis decir que no porque estoy convencida que en validación lo habéis visto casi todos, vamos. Sí, sí. Eso sí. Bueno, se puede buscar ahí también. Oigo por ahí mucha gente. Bueno, pues si buscamos en el diccionario fácil, ¿vale? Si alguien puede ir abriéndolo al mismo tiempo, le apetece, pues fenomenal. Una web es, igual que antes decíamos, una red informática. Es una, lo diré, una tela de araña donde hay muchísima información. Y esa información, cuando nosotros lo vemos, que alguien estaba diciendo que lo hacemos a través de usar buscadores o navegadores. Veo que habéis estado súper atentos, no sé a qué tema era, si el uno o el dos, pero bueno, enhorabuena a los profes y a los alumnos en los que se recoge toda esa información, ¿vale? Y las páginas, siempre web, casi yo diría que nos lo vamos a aprender como que es el apellido, ¿vale? Sí. Vamos a ver si así nos resulta un poco más fácil. Porque de repente os voy a preguntar, ¿qué es un sitio web? Pues es una, son páginas web en las que puedes acceder a ellas y te puedes meter para ver lo que sea de cualquier cosa, de cualquier tema. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Que es que no se me activa. Eh, bueno. Dime el nombre. Eh, Marisol. Vale, Marisol, así te puedo poner el nombre, ¿no? Vale, vamos a ver qué es un sitio web, ¿vale? Que sí que son muchas páginas, ¿vale? Un sitio web es un conjunto de páginas web, ¿vale? Tenemos una página, otra página, otra página y cuando las juntamos todas tenemos un sitio web. Ese sitio, que lo habías dicho bien, eh, claro, si queremos buscar, como estabais diciendo, con buscadores y con navegadores, tendrá que tener un nombre, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, ¿quién lo ha dicho por ahí? ¿Quién ha dicho lo del dominio? Sonia, desde Ávila. Pues muy bien, ¿desde Ávila? Bueno, pues punto para Ávila hoy. Venga. Uy, podríamos ir haciendo así, no se me había acordido, Neisy, podríamos hacer un ranking para… Exactamente. Mira, pues exactamente, cuando tenemos un conjunto de páginas, todas esas páginas forman un sitio y ese sitio, para poder encontrarlo fácilmente, pues le damos un nombre, ¿no? Y es, a ese nombre le llama, se llama dominio, ¿vale? Y ese dominio tiene que ser exclusivo. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre hacer una página web o un blog y decide llamarlo Coca-Cola, ¿qué va a pasar? Ya está cogido. Muy bien, que ya está cogido. No vamos a poder llamarle a ese sitio Coca-Cola. Tendremos que inventarnos otro nombre, ¿sí? Claro. Ah, ya, claro. Vale. Cuando no se puede acceder, claro, porque ya está cogido, claro. Creo que alguien había levantado la mano, Marisol, ¿la había levantado? Sí, sí, sí. Que no te tengo localizada, Marisol. Sí, pues soy marisol.aragón. Vale, de Aragón. Venga, vamos a ver a Aragón, si se gana punto. Sí, sí. Dinos, Marisol. Bueno, pues yo, pues claro, si en lo que decíamos de la Coca-Cola, si entramos en la C y no podemos, quiere decir que este sitio está cogido, entonces habría que crear otra página web o poner algún nombre, algún otro nombre. Claro, eso es. Marisol, tendríamos que ponerle otro nombre distinto. Podríamos poner, yo qué sé, Coca-Cola o algo así, que a lo mejor no esté cogido, ¿no? Sí, bueno, Coca-Cola o limonada o... O limonada o Fanta. Bueno, Fanta no, porque también estará cogido, pero tendríamos que buscar un nombre. Coca-Mis. ¿Vale? ¿Quién pregunta? Ricardo Zavala ha preguntado. Quiere preguntar, ha levantado la mano. Vale. Si te metes en una página, hay unas que acaban en .es y .com. ¿Qué diferencia hay? Entre .es y .com. Ha dicho Ricardo, es que me lo he oído bien. Sí, exactamente. La diferencia que hay entre algunas páginas que tienen .com, que terminan en .com y otras en .re. Vale, Ricardo. Esa pregunta es súper buena. ¿De dónde era? Ricardo, tenemos que poner un punto a esa comunidad. Vale, mirad. El de una página o de un sitio, mejor. Normalmente decimos página, pero tenemos que... Cuando yo lo diga, me avisáis, ¿vale? Porque realmente es sitio. Normalmente se pone las tres W, punto, el nombre que hayamos seleccionado y el .es, .com o .org es una extensión. .es. ¿Vale? .es significa que es de España. Claro. ¿Vale? Y el es de España, sí. Si pone .com, significa que es de todo el mundo. Por ejemplo, Google, todos tenemos arroba gmail.com, ¿no? Ahora que ya tenéis todas las cuentas de Drive. Sí. Porque es a nivel mundial. Si estamos hablando de .org, que muchos estáis en entidades y cuando escribís, por ejemplo, en la mía, en la que yo estoy, es www.gaumadrid.org. ¿Qué? Pues org significa que es una organización. Una empresa. ¿Vale? Si pone, por ejemplo, .co, se me ocurre ahora, es que es de Colombia. Cada país tiene, o por ejemplo, UK es de Inglaterra, que está en inglés, United Kingdom. ¿Vale? United Kingdom, sí. Ah, UCA es de Inglaterra. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho qué siglas has dicho de Inglaterra? U-K. U-K. U-K de Kilo A. Vale, es Inglaterra, ¿vale? ¿Vale? Vale. Sí que se puede usar en la web también, sí. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? En la página del mundo, ¿vale? Este es el dominio. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, exactamente, era lo que te iba a comentar. Y vamos a ver un ejemplo de qué de dominio, ¿verdad? Eso es, espero, cruzo los dedos, ¿se ve? Se ve, sí, sí, sí. Vale, ahora están saliendo tantas cosas en la pantalla que yo ya no veo. Vale, la dirección que me aparece en el navegador es exactamente la dirección del mundo.es. Eso significa como un periódico. Eso es, es la dirección web del periódico El Mundo. Y esto es importante que lo tengáis presente porque cuando tengamos que hacer las evaluaciones, os pueden pedir que evaluéis un sitio. Por ejemplo, que evaluéis el sitio del mundo. Si lo ponemos en el navegador, www.elmundo.es, se encuentra fácilmente. Pero hay veces que cuando lo ponemos en el buscador o en el propio navegador, nos sale un montón de lista en el que te aparece anuncios.elmundo.es. Pues esa no la tendremos que analizar. Tenemos que analizar la que tiene su nombre, ¿sí? Vale. No se lo he explicado. Esto es un poco... A ver si te pasamos lo último. No os oigo, chicos. Repite, por favor, lo último. Lo repito, que tenemos que tener presente cuál es el nombre del sitio web porque cuando lo ponemos en los buscadores, hay veces que cuando tú lo pones en el buscador te salen un montón de páginas. Y lo que nosotros tenemos que buscar es la que nos han mandado que evaluemos. ¿Seguro? Bueno, vamos a ir viendo más y si no os queda claro, luego lo vuelvo a explicar. Voy a ir cerrando ventanas. Y a ver si puedo... Vale. O por ejemplo, el diccionario fácil también es .org. Claro, porque el diccionario fácil pertenece a una... A una organización. En este caso es plena inclusión, ¿vale? Claro. Vale. Y entonces ahora, ¿qué es una página web? ¿Un dominio? Mmm... No. Una página para periódicos deportivos y todo eso. Lo dice la página donde podemos buscar cosas fácilmente. Muy bien, una página es donde podemos encontrar la información, ¿vale? Entonces, una página web que la voy a dejar ahí. ¿Qué tiene una página web? ¿Qué encontramos en una página web cuando buscáis esa información? ¿Qué os aparece? Enlaces. Enlaces, venga, genial. ¿Qué voy a decir links? Eso es en inglés. Enlaces, vídeos, noticias, información, audio, archivos adjuntos. Entonces, una página web es una parte de un sitio web, ¿vale? Lo más pequeño sería página web. Cuando tengo varias páginas web, entonces tengo un sitio. Y como tengo un sitio, ese sitio le tengo que poner un nombre. Y eso sería el dominio. ¿Más o menos? Sí. Vale. Pues, ¿os parece que veamos la página web de la Comunidad de Madrid? Vale. Vale. Venga, a ver si... Bien. Mira, se me abren tantas ventanas. Pues, vente cerrándolas. Vale. ¿La veis? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sí, la vemos. Dominio. Voy a quitar esta parte de aquí. ¿Cuál es el dominio de la página de la Comunidad de Madrid? Comunidad de Madrid. W, W, W. W. Un todo Comunidad de Madrid. Claro. Vale. No sé si es con puntos o con punto GON. Tiene un punto entre medias. ¿Vale? Sí. Luego, esta sería la página que ahora vamos a ver que es la página principal. ¿Vale? Y cuando yo entro dentro de esta página, tengo otras páginas, cuando pincho en uno de los enlaces, como me habéis dicho, ¿vale? Se me abren otras páginas. Se me abren otras páginas. Entonces, todo esto sería un sitio web. Así es. Así es. Así es. Así es. Pues bueno, pues entonces, perfecto. Cierro esta pestaña y seguimos. Porque en la página web de Madrid se acaba con .es o con .com. Claro, depende. Esta, como es de España, terminará en .es casi seguro. Vale. Sí, es que hay páginas web que antes entraba con .es y alguna página no me dejaba entrar y tenía que hacerla con .com. Vale, pues mira, para los que vais preguntando eso y que sois así personas inquietas, os diré una cosa. Por ejemplo, las organizaciones, como yo sé por la mía, ¿vale? Pero cuando tú tienes un dominio, ese dominio, como todo en esta vida, chicos, hay que pagarlo. No te lo dan normalmente gratis, ¿vale? No. Entonces, cuando lo compras, ya compras, por ejemplo, la Fundación Síndrome de Down de Madrid está en España, ¿no? Sí. Pues entonces compramos el .es, la extensión es de España. Como es una organización, también cogemos el .org. Claro, como a quien proniza. Claro, y podríamos a lo mejor, pues coger también el .com. Imaginaros que cojo la marca de Coca-Cola. Pues Coca-Cola va a tener Coca-Cola.es y Coca-Cola.com. Seguramente tenga .com porque es a nivel mundial. Pero podría tener los tres y de esa manera tiene todo cogido, ¿sí? Ya, sí, ya. Es como comprar un terreno, ¿verdad, María Luisa? Es comprar un poquito de terreno para hacerte una casa. Más o menos así. Bueno. Entonces, por verlo de alguna manera, vamos a ir viendo esta diapositiva, la vamos a ir viendo de abajo hacia arriba. Pero, María Luisa, ¿en todas esas páginas bus que hay que pagarlas? Para tener el dominio, sí. Si tú quieres que luego te encuentren fácilmente, hay que pagar. A ver, los puedes subir. ¿El qué? Que hay dominios gratuitos. Eso es, hay dominios gratuitos, pero si tú quieres uno que sea institucional o de una empresa o, por ejemplo, de un museo, ellos tienen que pagar un dinerín. Claro, pero yo mejor acceder a lo gratuito. Claro, me imagino cuando entres una página web, pues te pondrá gratuito, de pago. Me imagino como los móviles, que los móviles también te lo ponen, las descargas y todo. No, me imagino que será parecido. La verdad es que me pillas, no sé exactamente. Si la pones totalmente gratuita, lo que tienes es que si alguien coge ese nombre y luego paga por él, pues te quedas tú sin ello, ¿sabes? Ya, ya. Pero, por ejemplo, en las páginas web, por ejemplo, de los museos, en esas, bueno, habrá que pagar en todas, dijéramos, porque no hay... Claro, pero eso es una cosa que hace el museo con los que gestionan los dominios, ¿vale? Tú no tienes que pagar nada. Claro, pero lógica, no, yo no tengo que pagar nada, lo pagan los museos y ya está. Claro, no sé quién estás hablando. Pero me imagino que habrá de todo, gratuito, de pago... Claro, el problema de los gratuitos es que tú luego te pueden quitar tu dominio, ese dominio en cualquier momento. Alguien puede llegar y quitártelo. Pero, ¿por qué puede, o sea, si yo, pero ¿por qué puede quitarmelo? Si yo me meto, ¿por qué? No, no, no sé. Porque si tú lo has cogido gratuitamente y luego yo voy y digo, ah, pues mira, ¿quién eres la que estás hablando? Marisol. Marisol, Marisol, tú lo coges y dices, yo me voy a coger el dominio marisol.es y yo digo, ah, pues ahora voy a comprar yo marisol.es y lo pago, pues ya está. Vale, pero yo no tengo que pagar nada. No. Vale, vale, ya está, pues eso. Bueno, por resumir esto que hemos visto, ¿vale? Cada página de un libro, voy de abajo para arriba, ¿vale? Cada página del libro sería una página web. Cuando yo tengo un montón de páginas, entonces estoy dentro de un sitio web, ¿vale? Como si tuviese todas las páginas. Y todas esas páginas las tengo que poner un nombre. Y es lo que hemos dicho que sería el dominio. Sí. Vale. Avanzo. Vamos a ver qué partes tiene un sitio web. Y esto casi seguro que todos, vamos, también lo sabéis, ¿vale? Las principales partes de un sitio web es la página de inicio o también tenemos aquí puesto la home, que viene del inglés y que significa casa, ¿vale? Y una cosa importante que no quiero que se me olvide es que cuando vamos a evaluar no tenemos que evaluar todas las páginas de un sitio, ¿vale? Imaginaros que un sitio tiene, no sé, 15 páginas. No tenemos que evaluar todos. Tenemos que evaluar, ya lo explicaremos más adelante, algunos usos de esa página web. Pero la página inicial, la página principal o la home, siempre la vamos a tener que evaluar, ¿vale? Por eso es importante que sepamos identificarla. Uy, Marisol, te he encontrado. Ya te veo. Sí, es que lo pone ahí, Aragón.Marisol, sí, eso puse. Vale. Pero entonces te ha llegado. Sí, vale. ¿Qué más tiene un sitio web? Va a tener los menús, que es por donde navegamos. Va a tener el contacto y ahora vamos a ver cómo puede llegarnos el contacto. Y esto que yo particularmente odio, que es la política de privacidad. Es para mí una de las cosas peores de los sitios web y de las páginas web, aunque sean necesarios. Bueno, una página inicio, ¿qué tiene? La voy a quitar para que no la leáis. Pues, el cuadro de búsqueda. Muy bien, puede tener la barra del buscador. Fenomenal. Google, Bing, Yahoo. Vale, esos son buscadores. Pero una vez que ya hemos buscado, imagínate que quiero buscar sobre zapatos. ¿Vale? Y yo pongo en el buscador tiendas de zapatos. Y se me abre una página web o un sitio web con zapatos, ¿qué me aparece ahí? ¿Qué veo? Tiendas. Pues, que navegáis un montón. A ver, Lucía, la afan dice. Una página de inicio, ¿o no? Bien, ¿y la página de inicio qué tiene? Pues, de todo. A ver, que es de todo. La página de herramientas. La parte de... Ay, ay, es que no me ha hecho la palabra. La sala de herramientas. Sí, fenomenal. La barra de herramientas, de menú. Claro. Vale. Venga, tiene los menús. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, en el chat, dice Raquel Carcamo de Madrid, que en una web puedes ver videos y fotos. Bueno, pero ya hemos visto desde hace un rato. En Madrid, Alba dice que es ese contenido, lo que puedes ver en la página principal. También la barra de menús, nos comenta Alba. En Siria, pues, dice que nos aparece la página principal y que tenemos un buscador para poder ayudarte a encontrar la información que buscas. Sí, es como un buscador. Es un buscador dentro de la misma página para ayudarnos. Sí, perdona. Y Juan, de la región de Murcia, dice que es una información relevante y lo que quiere es que vean los usuarios primero. Muy bien. Exactamente. De aquí estamos hablando, otras personas hablan ya de lo que es el buscador, pero claro, estamos hablando de una página web. Dice aquí Raquel, que también tiene menús. Hola, buenas. Una pregunta. Soy yo, Virginia de Madrid. Hola, Virginia. Mira, una pregunta de esta que ella hace. Yo cuando estoy buscando por internet, en muchas páginas de la comunidad de Madrid, yo pongo comunidad de Madrid y luego me pone que es, no segura, ¿por qué puede ser? Pues, porque a lo mejor no cumple, si tú te metes, se quedan abiertos, como te explico yo esto. Pero con todas mis claves y todo, o sea, tengo la comunidad de Madrid, tengo mis claves para ceder, pero en todo eso... Las páginas seguras, las páginas seguras son las que pone, si os fijáis, HTTPS. Sí, sí, esas son. Esas son seguras o las que tienen... Y luego el sitio va a buscar. O tienen un candado. Entonces, si una página no es segura, te está diciendo que puede, en algún momento tiene algún agujero por donde puede entrar alguna cosa que no desees, o que te pueden quitar alguna información. Pero si yo entro con todos mis datos y con mi clave, porque yo tengo una clave de la comunidad de Madrid, y me pone el candadito... Pero a lo mejor la página por la que tú entras, la inicial, sí es segura, pero a lo mejor te lleva a otro sitio, a otro link, que cuando tú vistas ya no es seguro. Bueno, pues vamos a ver todo eso que estabais diciendo, que efectivamente la página principal, y Nancy, no sé si yo hace el recuento, pero punto para Juan, era Juan de Demurcia, ¿no? ¿De Demurcia? ¿Quién estaba? Juan, creo. En la página principal es donde se aloja, donde tenemos, nos aparece el dominio, ¿vale? Es lo primero que vemos en el navegador, y como decía Juan, que por eso digo, que punto para él, es donde se recoge la información más importante, o lo que la persona que ha diseñado la página quiere que se vea, porque quiere, yo qué sé, imaginaros, como estaba diciendo, era una tienda de zapatos, por lo que quiere va a poner los zapatos más bonitos, no va a poner los zapatos más horribles que tengan, ¿no? O los que me se vendan, o los que sean más caros, dependerá, ¿vale? Y desde esa página es desde donde vamos a ir enlazando a las distintas páginas del sitio web. Cada vez que pinchemos en una de ellas podemos volver siempre a la página de inicio, ¿vale? Por ejemplo, voy a ver, aquí tenemos esta página, la enseño aquí y ahora la pincho, ¿vale? Esta página es de la Fundación Ademo, ¿veis cuál es su dominio? ¿Sabríais decírmelo? No. Fundación Ademo, no, no lo sé. Ah, el dominio. El dominio es Ademo. Ademo.org. Vamos a respetar a los que levanten la mano, ¿vale? Fenomenal, el dominio es Ademo.org y esta página es la página principal y por lo que os decía que contiene el dominio. Voy a pinchar, no, no voy a pinchar, sí pincho, a ver si me deja. Pues perdonadme, pero es que se me abre, me sale toda la barra de herramientas del Zoom justo donde tengo que pinchar. A ver si ahora se abre. Habría que pinchar en la página web. Claro, estoy pinchando en la página web para poder enseñarosla, ¿vale? Esta es la página principal y normalmente, ya lo veremos mucho más despacio en las próximas sesiones, pero la página principal siempre tiene el logo o el nombre de la empresa donde cuando, por ejemplo, si me voy a qué hacemos y quiero volver para atrás. Uy, mi conexión va muy lenta hoy. Siempre podría volver a pinchar aquí y donde está el logo y me lleva a la principal. ¿Lo repito? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta. Di, ¿quién eres? ¿Veo a Aragón con la mano levantada? Ricardo Zavala. ¿Quién eres? Ricardo Zavala de Logroño. A ver, Logroño. Yo. Antes has dicho una palabra de Lin. ¿Y Lin qué significa? ¿Cómo? Lin. Luego has dicho. El link. El enlace. Enlace. El enlace. Voy a ver si esta página tiene una, ¿vale? No veo ahí un enlace. Mira, aquí hay uno, ¿no? Mira, un enlace normalmente es cuando te aparece que está subrayado en azul o en color azul. Cuando tú pinchas, te lleva a otro sitio. ¿Vale? El lin es el enlace. El link significa enlace, que el link es enlace en inglés, ¿vale? Y cuando pincho, me lleva a otro sitio. Vale, vale. Gracias. ¿Vale? En este momento no tienen la agenda preparada. Vale. Estábamos con la página principal y os decía que normalmente en la página principal tenemos el logo, ¿vale? Que es el que siempre nos permite como volver a las páginas que están bien hechas, cuando pinchamos sobre él, volvemos a la página principal. Vale. ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Os aburro? No. Vale, pues avanzo. También tenemos las páginas web, los menús. Esto es súper importante cuando tenemos que evaluar, ¿vale? Porque en una página web tenemos como que hacer varias, muchas cosas. O sea, es como tenemos que ver el contenido, entender el contenido, pero luego también tenemos que poder ir de un sitio a otro y no perdernos, ¿no? A mí me pasa que a veces cierro las páginas web porque digo, Dios mío, ¿dónde estoy? Me he perdido, no sé dónde estoy. Entonces, los menús nos ayudan a ir yendo de un lugar a otro, ¿vale? Del sitio web. Los menús tienen que estar, tienen que ser claros y tienen que estar bien ordenados. Si el menú está hablándonos, por ejemplo, de un calendario, cuando pincho no me puede aparecer la lista de la compra, ¿vale? Claro, en ese caso te aparecerá el calendario. Eso es, pero no sé quién nos ha hablado, pero ojo, que muchas veces pinchamos y nos llevan a otros sitios que no corresponden, con lo cual los tenemos que mirar con lupa, ¿vale? Son los que organizan toda la información de la página o de las páginas. Si, por ejemplo, estamos comprando entradas para un concierto, en el menú me tendrá que poner compra de entradas y luego me tendrá que poner, no sé, el horario del concierto, ¿sí? Y los menús pueden tener, esta palabra, submenús. ¿Entendemos qué es eso? Es, me parece que lo que va relacionado con los menús, para abrir los menús de lo que sea, del tema que sea. Eso es. Mirad, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? No sé si vosotros veis la pantalla completa, porque a mí me falta un trocito, aunque sí, a ver, os voy a quitar, ¿vale? Mirad, en la parte de arriba de esta página, que es www.elcorreo.com, ¿vale? Tenemos en la parte de arriba, en la barra de arriba, el menú, y cuando yo pincho sobre uno de ellos, se me abre un submenú. Ahora se me ha abierto la primera, menos mal. Vale, aquí arriba tengo el menú principal, y cuando voy pasando sobre él, se me despliega el... Submenú. Muy bien. Menú. Sí, menú. Menos mal que hay gente despierta todavía. Muy bien, fenomenal. El de deportes con el social es social, sí, claro. ¿Vale? Cada cosa. Por ejemplo, en Atleti no se me abre nada, y en Economía tampoco. Aquí, justamente, no sé si lo veis, porque se ve muy flojito. Yo como tengo algún problema de visión, lo veo un poquito mal, pero justo al lado de donde se despliega un submenú, hay una flechita. No sé si los veis. Sí, sí, sí. Fenomenal. Pues eso serían el menú y el submenú, ¿vale? De la página principal. Una pregunta, pero me parece que es así, pero no estoy segura. Política de privacidad, que es la publicidad. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vale, es que me he guiado un poco la frase. Vale, no, tranquila. Marisol eras, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues otra de las cosas que tiene que contener la página que vamos a ver, tiene que tener la información de contacto. ¿Vale? Si nosotros queremos contactar con esa entidad o con esa empresa, tendremos que saber cómo localizarla. Entonces, ¿qué nos va a hacer falta tener? Un número de teléfono, que aparezca la dirección o un correo electrónico, ¿no? Sí. Vale, pues luego hay páginas que es así de fácil y que bien, lo encontramos y ya está, pero hay otras que no nos quieren dar sus datos y entonces... Hay un formulario. Hay un formulario. Hay, amigo. Los formularios. ¿A quién ha hablado ahora? Luis de Aragón. Luis de Aragón. Madre mía, Luis, los formularios. Malditos formularios. Bueno, tienen sus cosas, ¿eh? Vamos a ir viendo. Tengo cuatro manos levantadas, Neisy. Sí. Sí. Tienes a Marisol de Aragón, a Ricardo de la Rioja y estoy intentando mirar, voy para un lado y para otro y no veo... Vale, pues a ver, Marisol, Ricardo, ¿qué queríais? ¿Cuál es la duda? Sí, bueno, tenía hace rato levantada, pero claro, lo que quería comentar es que, bueno, era, bueno, antes que hemos hablado de la página web, que bueno, las páginas web es una fuente de información muy buena porque puedes acceder a muchos sitios y luego también, pues, te enteras de muchas cosas y, vamos, viene muy bien también para estar informado. Una cosa solamente con eso, Marisol, tener que recordar que no todo, siempre todo lo que aparece es verdad, que hay que contrastar las fuentes de información. Sí. Esto lo habrán dicho en el curso, ¿verdad? Que no todo lo que se pone siempre es verdad, que tenemos que mirar distintas fuentes para comprobar, que las noticias son veraces, son reales. Sí, pues son reales. Porque a lo mejor hay noticias que pueden ser buros también. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Ricardo. No le veo. Ricardo, el micrófono lo tienes que activar. Ya está. ¿Qué? Te digo que no, no, no te voy a ganar ninguna pregunta. Ah, vale, pues te habría quedado ahí la mano de antes, vale. Y está Lucía también, de eso han dicho. ¿Lucía? ¿Alguna duda? Sí. No, no era una duda, era hacer una corrección antes que habías dicho. Lo que han dicho los compañeros y demás no es lo que es. No sé si me explico. ¿No es? ¿No es lo que es? No, eso no es el dominio. El dominio solo es .com. Comunidad.madrid, ese es el nombre del servidor. Bueno, y es el nombre del dominio. Claro, Comunidad.madrid es el nombre del servidor. Por favor. Vuelvo a trabajar. Bueno, voy a pasar al siguiente, ¿vale? Bueno, lo que estamos escuchando. Los datos siempre tienen que estar... Perdona, María Luisa, te he dejado de escuchar, se te ha apagado el micro, no sé si sin querer... Tú y yo sin querer, creo. María Luisa, ahora sí. ¿Ya? Ya, sí. Creo que fui yo, perdona, ¿eh, María Luisa? Sí. Lo siento. Lacey no me quiere escuchar, ya me ha escuchado mucho esta semana. Lo siento. Bueno, lo que os decía, que en esta página que es de plena inclusión, tenemos en el pie de página, tenemos por un lado la dirección, por otro lado, el número de teléfono y el contacto que lo podemos conseguir bien o llamando por teléfono o también a través del correo electrónico, ¿vale? Esto, normalmente, en las páginas web aparece, lo suelen poner en el pie de página, abajo del todo, ¿vale? Vaya en esta, ¿dónde lo tenemos? Arriba. Arriba. El contacto está aquí, ¿vale? Ah, este lo quería enseñar porque cuando pincho en este contacto, me sale un formulario. ¿Me oíste? Un formulario para que lo rellenes y luego te mandaran un correo. Exactamente, en el que tenemos que poner nuestro nombre, nuestra dirección, del tema sobre el que queremos hablar, que tiene que ser algo concreto, no contarles ahí todo en nuestra vida. Y, por último, le ponemos el mensaje con la duda o con lo que les podríamos consultar y luego ellos ya se pondrán en contacto con nosotros, ¿vale? Este es un formulario facilito de rellenar para, bueno, para ponernos en contacto con la entidad. Vale, ya me había adelantado un poco que, efectivamente, los formularios es algo que nos recoge muchísima información. Si queremos, por ejemplo, pedir la cita sanitaria, vamos a tener que recoger datos. Si queremos, para muchísimas gestiones, tenemos que rellenar datos, ¿vale? A lo mejor, María Lucia, le pudiéramos preguntar a alguno de los puentes que has rellenado o tenido que rellenar algún formulario alguna vez. Yo sí. Yo veo que este grupo... Yo sí. Es un grupo muy activo. Yo he rellenado mogollones. Tienes mogollones. O sea, muchos. O sea, muchos. ¿Han sido fáciles de rellenar? Yo sí que rellenamos tus fórmulas también. Sonia, ¿y te han resultado fáciles? Depende, ha habido de todo. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Difíciles. De todas las empresas y demás, los trabajos muy difíciles. Tengo una cosa que decir. Yo tengo una cosa que decir, Ricardo de Logroño. Ricardo, acércate un poco al ordenador, que casi no te oigo. Vale. Que digo que muchas veces haces formularios y no los leen. Que no te contestan, ¿no? Como cuando mandas el currículum. ¿Mandas un currículum? Y este lo voy. Y no te dicen... No te dicen absolutamente nada. No te dicen ni siquiera si lo han recibido, ¿no? Nada. Yo alguna vez me han dado algo, yo qué sé... Algo. ¿Algo? Y te contestan diciendo que a ver qué pasa. Y te dicen que eres un pesado. Vaya. No creo que te contesten diciendo que eres un pesado. No te contestarán, pero no. A mí los formularios me... Una de las cosas que me molesta rellenar es cuando me piden que confirme los datos o las contraseñas. Sí. O alguna vez me he puesto a rellenar y se me ha acabado el tiempo. Porque yo soy un poquito lenta y entonces de repente le doy a enviar y me dicen... Vale, pues está pasado el tiempo y tengo que volver a empezar, ¿no? Es una de las cosas. Sí, también me ha pasado. Lo he rellenado, me he equivocado en algo y cuando he vuelto atrás me ha borrado toda la información y vuelta otra vez a hacerlo. A mí me ha pasado, sí, también. Me ha pasado también. Y alguna vez también me equivoqué y digo, oye, ya me he equivocado. Y entonces me sabe, me sabe fatal. Y luego tienes que ir con el tipe y esto, madre mía. ¿El tipe es en el ordenador, Marisol? No sé yo cómo... No, bueno, en el ordenador no sé, digo, pero en papel, sí en papel, sí en el ordenador, no. Bueno, y en el ordenador te pasa lo mismo, que lo has acabado de rellenar y de repente o te has equivocado. A mí lo que me ocurre muchas veces es que pongo los datos, en lugar de los datos personales, pongo los de la fundación, los de como trabajadora. O pongo el correo del trabajo y no pongo el mío y cuando ya lo quiero deshacer ya no lo puedo deshacer porque ya está enviado, ¿no? Entonces, los formularios nos tienen que permitir poder deshacer esos errores, ¿vale? Bueno, pues vamos a eso que me decías, la política de privacidad, Marisol, creo recordar que das. Esto es una frase que no la entendía muy bien, que ya queda publicada pero no estaba segura. Bueno, esto casi todas, bueno, diría que todas las páginas, Nancy, ¿verdad? Todas. Tienen que incluir la política de privacidad. Las páginas web tienen que poner, por ley, los datos que nosotros vamos a darles qué van a hacer con ellos. A ver si con este ejemplo os ayudo, ¿vale? Cuando a veces nos llaman por teléfono o tenemos que llamar, por ejemplo, para, no sé, yo el otro día tuve que arreglar una cosa del seguro. Entonces, te dicen, por política de protección de datos, todos sus datos van a ser guardados en tal sitio, ¿vale? En un archivo que va a tener, lo va a tener tal empresa. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Nos dan qué van a hacer con los datos que nosotros vamos a darles, qué van a hacer con ellos y si los van a compartir con otros sitios web. Entonces, son textos legales que son muy difíciles de entender, muy difíciles. Entonces, la gran mayoría de nosotros lo que hacemos es darle a aceptar. Y cuando estamos dando a aceptar, estamos dándole muchas veces a que tengan acceso a datos nuestros, ¿vale? Entonces, la política de privacidad es difícil de entender, pero la deberíamos leer. No sé si tenemos... Así que hay que, por ejemplo, si tú no quieres... Perdona, soy Esther de Aragón. Gracias, Esther, por decirme el nombre. Sí, por ejemplo, si tú ahora le llenas un folleto y al final de todo, que siempre nos pone, políticas de privacidad, no hay que darle para que ellos no lo utilicen. O sí. Esa es la duda. Siempre he tenido esa duda. Claro, el problema es que tendremos que leer qué es lo que van a hacer con esos datos. Vale, vale, vale. Si tú lo estás mandando, por ejemplo, porque estás enviando un currículum, ¿vale? Sí. Tendremos que sopesar y mirar si lo puedo dar, lo tengo que enviar o no. Pero si tú estás enviando los datos, yo qué sé, a una tienda, pues a lo mejor ahí es mejor pararse y no darle, aceptarlo. Vale. Pero siempre hay que... A ver, cada vez lo ponen más enrevesado y más difícil. Y por eso muchas veces me elía a mí. Le damos a aceptar y no sabemos lo que están haciendo con todos ellos. El otro día, ayer, me comentaba una compañera que se había metido en una página y que de repente le había llegado información sobre otra cosa. Pero si yo nunca he estado en esa página y yo le decía, has tenido que aceptar en algún momento algo y te están enviando más publicidad. Eso es lo que me ha pasado alguna vez también. Claro. Que le he aceptado y luego me dan publicidad. Y tengo que dejarlo como de baja esa publicidad. Claro. Cuando tengamos que evaluar una página, pues tendremos que ver esa política si está hecha tanto en una lectura comprensible como si es fácil el poder rechazar o aceptar los datos. Ahora, lo que están haciendo muchas páginas es que te ponen un listado y te ponen un botoncito donde dices para este sí y para este no. Por ejemplo, puedo dar mis datos para que me envíes información y tú dices, vale, para recibir información sí lo quiero. Entonces lo pones en aceptar. Pero para que le envíes mis datos al vecino de abajo, pues no. Entonces tenemos que ir uno por uno. ¿Vale? Vale, 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 vale. Revisándolo. Pero eso cuando seáis también evaluadores tendréis que verlo. Sí, sí. No, yo ya en general, porque a veces te mandan cosas, pero yo no me entero. Una cosa es, me parece fenomenal Esther, como saber información, tener conocimiento en general no quita, ¿no? Es importante. Sí. Pero por otro lado, tener en cuenta que esto va a haber que evaluarlo y que todas las páginas y además en la página principal normalmente no sale. ¿Vale? Vale, gracias. Nada, a ti. Genial, oye, qué grupo tan participativo. ¿Cómo? Y también... ¿Quién? ¿Ricardo? Y que también tendrían que tener una letra, porque muchas veces no lo lo leí porque no está llamado a... Amigo. Muy bien. Muy buena, nos estamos adelantando, pero eso está genial, Ricardo, fantástico. Claro, que veas, eh. Eso quiere decir que son super observadores. y si yo la lectura muy pequeña que casi no se ve claro, es que lo hacen también a posta lo ponen así a posta para que no lo leamos y entonces le damos a aceptar sin querer, porque además el botón de aceptar suele ser un botón gordo y ya marcado, entonces hacemos pum, y luego ya pues ya está hecho vale perdona es buena de estar las coquis bueno no es buena de estar las coquis que si son buenas dejarlas o no de vez en cuando es bueno algunas veces pero de vez en cuando irlas borrando también porque al final estos son rastros que van quedando en nuestros ordenadores vale y son información que se va dejando dentro de nuestro propio ordenador y se está rastreando por qué sitios son los que hemos estado de los sitios que hemos estado visitando pero es ¿las coquis también entran dentro de la privacidad de la política de privacidad? no no las coquis la política de privacidad es lo que tú dentro de ese sitio web vas a dar unos datos tuyos, personales y qué se va a hacer con esos datos mientras que las coquis es que tú cuando estás navegando por sitios web vas dejando un registro de por dónde has estado entrando claro estaba pensando si te puedo hacer una demostración al final no vayas no vayas muy lejos estás en Facebook estás en Facebook que me ha pasado alguna que otra vez he estado mirando porque quería comprar coches en mi página web y de repente en el Facebook me salen anuncios de páginas de páginas que venden coches y eso te puede pasar y te puede pasar con muchísimas cosas de ahí te va apareciendo publicidad de lo que tú a lo mejor has estado buscando y es que justamente esas coquis van rastreando la información que tú estás utilizando que tú estás usando no puedo son bastante pesados con las coquis a mí me aparecen muchas veces en el móvil pero no sé por qué tiene que aparecer a que se debe sobre las coquis lo que podéis hacer es en el historial en el navegador cuando os ponéis en el navegador en Google o en el que estéis utilizando en el Edge ya no puedo que estoy en el curso lo que tenéis que hacer es pinchar en los tres puntitos y poner historial de navegación y ahí pincháis y elimináis las coquis de vez en cuando hay que hacerlo porque eso también hace que vaya el ordenador más lento en la navegación ¿vale? pero bueno no tiene nada que ver importante Sonia una cosa es la política de privacidad y otra cosa son las coquis ¿vale? uno tiene que ver con los datos y otro tiene que ver por donde tú navegas ¿vale? vale y lógicamente las coquis ¿qué pone los tres puntitos? ¿los pone al lado? no me sé ahora mismo es que depende del navegador ¿qué me he perdido yo ahora? no en las coquis donde pone los tres puntitos ¿qué los pone al lado justo de las coquis o hacia dónde? pues que me he perdido nada no eso olvídate Marisol luego si no sobra tiempo te lo explico ¿vale? porque si no te voy a liar más ¿vale? vale gracias bueno me queda explicaros que para mí esto es una cosa hemos visto la página web todo lo que tiene ¿no? los menús la página de inicio los formularios el contacto pero a mí esto me parece súper lo más importante ¿no? o no lo más importante lo que a mí me ayuda más cuando tengo que evaluar ¿qué es? ¿cómo se estructura una página web? perdona María Luisa un momento que me está comentando Olga que es obligatorio por ley y es cierto que cuando entras en una página web muchas veces te dicen te hacen aceptar las coquis te dicen esta página tiene coquis los aceptas y entonces realmente siempre se acepta pero hay muchas páginas que sí que lo tienen y es cierto lo que dice Olga ¿vale? ¿qué tienen? que te piden permiso para poder que te ha dicho la página que tienes coquis y tú lo aceptas o no lo aceptas sí te lo pone y te dice que incluso utiliza a veces coquis de terceros para poder que es cuando después te entra publicidad te entran otras informaciones que tú no te aportes vale ¿vosotros me estáis viendo a mí? no ¿sí no? yo no ¿sí? ¿veis la presentación? sí, sí que te vamos sí, sí te vemos ¿veis mi folio? no ¿sí? sí pues una página web la voy a intentar dibujar aquí ¿vale? no sé si mis rotuladores es como si fuese bueno esto es un poco casero ¿eh? pero bueno a ver si entendéis mi letra porque mi letra también vale esto es un folio ¿vale? sí es una página estamos hablando de páginas web pues tendrá en la parte de arriba el encabezado o la cabecera como ponemos ahí ¿vale? en el centro el cuerpo y abajo el pie de página como vosotros sois personas que utilizáis un montón la tecnología seguro que habéis hecho documentos de Word donde tenéis que poner el encabezado luego el cuerpo y el pie de página ¿vale? sí vale pues eso es lo que tiene una página web lo que pasa que como una página web puede ser cortita o puede ser larga ¿vale? vale pues entramos en esta en la página de plena que ya que ¿vale? y ¿me podríais decir dónde está aquí el encabezado? sí en plena donde pone arriba arriba del todo donde pone en plena inclusión vale ¿y dónde se acaba? ¿dónde acaba el encabezado? ¿dónde empezaría? lo verde donde empieza lo verde vale y ahora todo esto de aquí sería el cuerpo el cuerpo el cuerpo mueve y a ver si acabo de bajar estás un poco larga ¿dónde estaría el pie de página? al final del todo abajo del todo abajo de todo sí es de color gris más oscuro ¿no? gris más oscuro y de clarito ¿vale? sí ahí es ahí es vale pues cuando tengamos que evaluar una página tenemos que ir viendo todo lo que tenemos en el encabezado lo que tenemos en el cuerpo y lo que está en el pie ¿vale? fácil ¿los chicos tan listos como vosotros? vamos ya ves que tiemblen las empresas de páginas web que tiemblen que tiemblen bueno ¿qué tiene la cabecera? os lo he ido diciendo ya venga lo quito no sí 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 que va a tener la cabecera venga toma un momento de logo de logo de logo de la empresa a ver despacio despacio chicos el teléfono los contactos un momento Luis ahora voy a sacar yo la tarjeta roja de que va a ir muy rápido le voy a preguntar a Nancy cómo vamos con ese ranking ¿no? de comunidades no sé si lo has ido apuntando Nancy me ha dejado sola Nancy estoy 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 perdón que estoy que Marisa de Aragón nuevamente ha contestado y dice que el logo de la empresa es lo que tiene que estar en la cabecera muy bien el contacto cómo vamos de participación todas las comunidades están participando sí sí hasta ahora sí pues venga en la cabecera ¿qué vamos a tener normalmente? ¿qué nos aparece? ya habéis dicho el logo ¿no? el logo el teléfono el contacto uy ¿dónde está el teléfono y el contacto Ricardo? ¿dónde hemos dicho que suele aparecer? en el pie de página en el pie de página a ver esto suele aparecer esto no son matemáticas puras ¿eh? ojo que luego los diseñadores os voy a contar un secreto a los diseñadores cuando estemos evaluando podremos decir esto está bien esto está mal y tal pero hay que tener un poco de cuidado porque no les gusta que nos metamos con sus diseños ¿eh? que al fin y al cabo es su trabajo tendremos que hacerlo con un poquito de tacto esto y yo os lo contaremos que hay que tener pues vamos a ver vamos a tener el logo ¿qué más? venga el cuerpo a ver el cuerpo pero en la cabecera Marisol por ejemplo plena inclusión o lo que sea o fundación Vodafone también puede ser claro ¿y qué tenemos? el logo tenemos luego el menú de navegación sí ¿recordáis? lo habéis dicho no sé quién lo había dicho el cuadro de búsqueda de la página web que os habéis adelantado lo ha dicho Esther y a veces a veces y esto es súper importante tener una descripción de lo que va a la página web por ejemplo os cuento un secreto la página web de Down Madrid nuestra página no tiene eso no tiene una descripción entonces tú entras en la página web de Down Madrid y no sabes de lo que va es una de las mejoras que ya le hemos dicho al equipo de comunicación que tiene que introducir oye cuando te metes aquí no se ve de qué va esta página yo no sé si es de Down Madrid o de una churrería o de qué es ¿vale? María Luisa eso está muy mal que no tener la descripción de la web claro que está muy mal ya se lo hemos dicho oye y una cosa la cabecera recordad que hemos dicho que en un sitio es que está es un conjunto de páginas web tiene lo bueno es que se repita porque eso nos va a ayudar a estar orientados y a saber siempre dónde estamos ¿vale? y a localizarlo si nos ponen como esta mañana que estaba viendo con mis compañeros una y me lo cambiaban de color y me cambiaban los sitios entonces yo ya no sabía si era la página web de un sitio o era que había pinchado y me había enlazado con otro distinto es cuando una página es consistente cuando una página es consistente tiene se repite el logo te das cuenta siempre dónde estás no te cambia de colores porque eso puede desfixar es cierto pero bueno el logo se refiere al logotipo ¿sí? sí el logo el logotipo sí eso es Marisol vale iros quedando con todas esas palabras que seguro que después las vais a tener que utilizar y con mucha frecuencia mirad lo que estábamos viendo antes de plena inclusión voy a pinchar y voy a estamos viendo el encabezado no se me quita no puedo perdona que tengo que mover la ventana si me vuelvo si voy en el menú pincho en otro sitio conócenos claro estoy en conócenos pero me va un poquito lenta perdón la conexión ya se va ya se ve ya se ve pues estoy con cable ¿veis? hemos cambiado pero se sigue manteniendo ahora es que me tarda en cargar ¿veis que se mantiene la cabecera? sí plena inclusión y sí hacemos aunque yo esté en otro en otro menú en otro en otra página y si pincho en el logo me llevará a la página de inicio de inicio ¿vale? sí vale vamos a ver no sé que me está saliendo un mensaje raro aquí su sección está a punto de cargar no, no, no no te preocupes María Lu porque estás inactiva dentro de él no te preocupes vale lo que os decía el logo también pueden ser los contactos la cabecera seguimos en la cabecera ¿vale? el logo el cuadro de búsqueda y el menú de navegación ¿vale? puedes navegar en muchas páginas web por eso todo junto se llama sitio web ¿vale? vale vale y en el cuerpo es lo que decía creo recordar Juan la parte que tiene el contenido principal ¿no? lo importante de de la página perdón de verdad que se me abren miles de ventanas aquí no loco ¿alguien admito? vale os fijáis justamente debajo del encabezado está el cuerpo ¿sí? sí sí vale sí el cuerpo en donde están las fotos todo es el cuerpo claro normalmente vamos a pinchar otra vez en la página es donde ponemos pues eso por ejemplo en este caso tienen un carrusel con las noticias o con lo que ellos quieran destacar en cada momento ¿vale? que tienen además incluido un vídeo ¿lo veis? sí y ese puede ser ese en el cuerpo exactamente en el cuerpo es donde tenemos información por ejemplo para familias para formación y aquí es donde están las noticias más destacadas de los últimos días porque en el cuerpo no nos van a poner pero si en el cuerpo si me voy por ejemplo a Conócenos como estábamos antes pues nos pone la información ¿vale? importante sobre esa página como vídeos puedes ver en el cuerpo muchas cosas o enlaces eso es bueno aquí tenemos un vídeo ¿vale? de Javier Camarín creo que es porque le veo aquí un poco en el que también es donde está la información importante ¿vale? y ya aprovecho y vemos os la enseño aquí aunque voy a volver a la presentación ¿vale? y aquí tendríamos el pie de página en la cabecera puedes ver los contactos también ¿no? a veces es que depende lo que os decía va a depender mucho de la persona que lo diseñe pueden aparecer arriba a veces te parece contacto en pequeñito arriba depende ¿vale? el pie de esto es lo que es que no es esto siempre se hace así cada uno en las páginas cada uno la va haciendo como le parece lo único que cada vez sí se van estableciendo como unas pautas para que ayuden a todas las personas a poder orientarse ¿vale? lo que decía antes Neisy que ha dicho una palabra nueva dice el pie de página está en la parte inferior igual que la cabecera se repite y es consistente consistente significa que se repite en cada página ¿de acuerdo? la consistencia es justamente para esto para que sepas siempre dónde estás ¿vale? para mantenerte ubicado y saber dónde estás y dónde estás navegando tengo aquí a Esther de Aragón que dice pie de cabeza es vuelve a decir logo dónde están los contactos vale pues voy a terminar con el pie y si os parece repaso todo ¿vale? tenemos tiempo Neisy no sé cómo vamos no vamos bien 18-20 y vas por la 34 creo que nos va a dar tiempo al mentiroso vale genial bueno pues voy a ver si me da tiempo a juntar un poco al final entonces en el pie de la página del sitio web tenemos un menú más simple la información del contacto que lo estaba preguntando antes Esther ¿vale? los botones de redes sociales por si tú quieres contactar con esa página con esa empresa o con el museo o lo que o esa institución a veces también el logo y suele aparecer la política de privacidad ¿vale? normalmente aparece abajo ¿vale? en la política de privacidad si le das a aceptar ¿se puede marchar? ¿cómo se puede marchar? se te quita porque has aceptado todo pero si vale vale es que me he hecho un lío vale 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 sí ya vale es que una cosa otra me creaba mucha confusión en la política de privacidad por eso te lo he dicho entre aceptar y luego otra cosa y digo vale 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 ya vale María Luisa ¿qué es el aviso legal? ¿o qué son los avisos legales? dentro del pie de página avisos legales mmm lo de la política de privacidad si quieres podemos centrar María Luisa en una página directamente es lo que iba a deciros que voy a entrar a ver si lo veo vale a ver si puedo quitar si me podéis leer vale voy a minimizar esta ventana a ver ¿quién estaba preguntando? Sonia desde Ávila Sonia mira pues el aviso legal se ve un poquito más grande sí un poquito más grande vale aquí te dice mira te agradecemos que hayas decidido visitarnos queremos que tu experiencia sea lo mejor posible ¿vale? para acceder a nuestros servicios declaras que eres mayor de edad o sea es información también de tipo legal es que no veo la he puesto más grande ya no lo ves se me ha hecho si quieres cualquier consulta sobre cualquier cosa que estés con nosotros ¿a dónde te puedes dirigir? ¿vale? ¿a dónde vas? y las condiciones de uso de la página adecuada si vas a utilizar la información que aquí tienes por ejemplo te comprometes lo pongo aquí ¿eh? el usuario se compromete a hacer uso adecuado de los contenidos de los servicios sí servicios aplicaciones y herramientas ¿vale? que no vas a hacer nada con los datos de esta página o sea te están avisando que tú tienes una información en esta página y que la uses de manera adecuada vale muchas gracias vale pues me sigue saliendo este no te se junte de verdad muchas gracias vale esto ya lo habéis dicho antes las páginas web páginas y luego cuando juntamos las páginas los sitios web están formados por imágenes texto audio vídeo o sea cualquier forma en la que podamos transmitir información porque si os acordáis el primer día creo que fue el primer día estuvisteis viendo las tecnologías de la información y la comunicación ¿no? las TIC todas las herramientas digitales que utilizáis pues estos son los medios todo lo que podemos ver a través de la tecnología y como decíais antes enlaces y documentos para descargar pues estoy casi terminando ¿puedes pasar para donde ponía sitio web por favor la última la anterior ¿esta Ricardo? sí sí ¿que la repita? no así déjala así un momento vale vamos a ver la página siguiente en la que es un tipo de página en la que vamos a encontrar pues eso vídeos audios para que ya veamos todo lo que en un momento dado nos podemos tener que poner a evaluar ¿vale? la última evaluación que yo he hecho de página web ha sido un ¿cómo se llama? el palacio de los deportes en Madrid el Wisin Center que es un sitio de conciertos ¿vale? y entonces aparte de analizar la página principal también analizamos una de sus funciones si es una página que es para que puedes conseguir entradas para ir a conciertos lo que estuvimos evaluando fue cómo conseguir las entradas todo el proceso para conseguir las entradas ¿vale? es lo que os decía al principio no solamente tenemos que evaluar la página principal pero además una de las funciones ¿para qué queremos esa página? ¿vale? entonces esta es la página de de la Warner no sé si la conocéis si habéis estado sí yo también pues a ver qué cosas se nos han quedado por ahí que podemos hacer con esta con esta página está bastante completa está bastante completa ahora mismo estoy con el pantallazo ¿eh? luego ya pasamos a verla la página ¿qué tenemos? ¿qué era esto? ¿os acordáis? el sitio el dominio el dominio el dominio el dominio el nombre de la página web y fijaros una cosa si yo en el navegador pongo www.parquedaguarne.com me va a ir directamente porque el dominio es como la dirección de nuestra casa ¿vale? como la dirección postal si lo pongo en el navegador el navegador me va a llevar rápido ¿vale? y en el buscador tendré que poner palabras clave bueno ¿qué más vemos aquí? el contenido el contenido ¿y antes el contenido? el logo la cabecera la cabecera muy bien la cabecera y el menú ¿qué era? ¿el qué? he oído el menú el menú yo yo he oído Alejandro de Aragón vale fenomenal de Aragón tenemos la cabecera ¿no? la encabezado el cuerpo el cuerpo el cuerpo ¿el cuerpo dónde está la foto? pie pie el pie de página también el pie de página estaría aquí abajo que lo hemos cortado que no se ve no, no se ve el pie de página no se ve en esta imagen no pero vamos a hacer una cosa vamos a entrar ¿no? sí venga por favor que no se caiga la conexión vamos a lo digo yo guau qué chula qué chula la he cambiado esta tarde porque estaba ya me gustaba así como ya ha llamado la atención oye sí claro la atención sí estamos casi ya en navidad chicos no nos queda nada bueno tenemos el encabezado ¿vale? fijaros esto no sé si se ve mañana estaba haciendo pruebas y no sé si os aparece la cajita de inicio a ver espera ¿dónde está? yo lo pinto ¿dónde estaba? sí sí vale pues para que veáis para que soy muy pequeñico exactamente yo no la veo para indicarnos que cuando pinchemos ahí nos va a llevar ¿a dónde? ¿a la página? de inicio de inicio principal es una ayuda principal pero un momento la caja es lo de inicio es que no veo la caja espera es que yo no como no veo lo que vosotros veis sí dice inicio donde tienes pinchado pone inicio claro y hablando que pone inicio vale Marisol creo que eras Marisol mira eso es una ayuda no tiene por qué si lo pones es una ayuda que cuando estemos en otra página nos dirá oye si pinchas aquí te vamos a volver a llevar a la página principal ah vale es una ayuda vale la caja es como una ayuda vale eso es ¿qué tenemos aquí? el menú el menú el menú el menú ¿y él? su menú su menú su menú su menú este fijaros porque este es un menú además tiene una cosa una particularidad tiene porque tiene dibujos imágenes imágenes muy bien vale claro el menú las imágenes claro y eso nos ayuda si yo veo esto me imagino que es el restaurante ¿no? sí y esto pues es regalos tiendas tiendas vale ¿qué más tenemos en esta página? me habéis dicho antes el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo y nos quedaba ver otra parte ¿no? vale 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 María Luisa podemos preguntar arriba en el cuerpo ¿qué diferencia hay aquí de las páginas anteriores que hemos visto? ah no no hay la misma no hay diferencia es lo mismo perdón esta tiene aquí no lo del terrestre a ver pues el anterior es más más simple y la que estamos viendo ahora es más llamativa por ejemplo vale pero pero y aquí en el cuerpo ¿qué tenemos? o sea fijaros porque está como dividida tengo esta parte de aquí es enlaces enlaces tengo enlaces pero y en esta parte de la perdón aquí la derecha y la izquierda las confundo la izquierda según miro yo la pantalla no sé sí, sí ¿esto para qué es? para comprar entradas para sacar las entradas claro ¿qué nos habían dicho los compañeros de Murcia? nos habían dicho oye en el cuerpo lo que quieren es poner para llamar la atención ¿no? sí y entonces es lo más es lo más importante de esta página Nancy ¿me repites? que es lo más importante de esta página comprar entradas ¿verdad? claro sí si tú quieres a las familias puedes puedes mandar algunas entradas para los niños y para que se lo pasen bien claro y fijaros las entradas no se mueven no cambian el carrusel va cambiando las imágenes ¿vale? sí bueno sigo bajando porque nos faltaba ver una parte hemos visto el encabezado o la cabecera hemos visto el cuerpo el pie de página el pie de página el pie de página donde ponían cada hotel más las entradas y bueno y en el pie de página ¿qué tengo? el logo y las redes sociales lo que habíamos dicho los patrocinadores también como el Samsung y Truen Frigo y I-Kai y aquí abajo del todo tenemos el contacto ¿quiénes somos? política de privacidad política de cookies y el aviso legal que nos dice ojo con la información que hay en esta página a ver qué vais a hacer ¿vale? pues ¿y aquí en política de cookies se puede eliminar también desde aquí? desde política de cookies las cookies no sé si en esta nos dejará o lo tendremos que aceptar ¿vale? es que en algunas en algunas sí que se te permite te sale una cruz que pone puede rechazar todo o simplemente la cruz para desaparecer madre mía pues como nos tengamos que leer todo esto no, no, no de todo eso no hay eso digo yo os conviene conviene leernoslo pero no encuentro el botón como no lo he visto pero para morirte ya en el móvil me mandan de cookies o si me tengo que leer todo esto qué horror vale una cosquita aquí casi no se ve voy a subir aquí se ve igual que antes nos aparecía un botón de ayuda en el inicio la cajita aquí tenemos otro botón de ayuda ay madre ¿cuál es? a ver los observadores a punto extra pero estoy mirando y no lo veo yo tampoco de buscar ahora de buscar buscar a la derecha ¿estás dando pistas? una pista mirad a la derecha a buscar entradas a buscar entradas sí puede ser a buscar entradas a la navegación fijaros donde pone entradas más hotel puedes no, no ahí arriba en parque es que yo estoy con el móvil y no lo veo mirad en el móvil difícil vale mirad si bajo vale como tengo que bajar mucho la página es muy larga me aparece no lo había visto yo tampoco bueno tampoco ¿me puedes señalar el submenú un momento? no ah planea tu visita vale y luego todo el menú son parques espectáculos eventos eso eh no perdona María Luisa a ver lo que se te despliega lo que se te despliega cuando pone planea tu visita ponlo todo lo que hay aquí abajo horario como llegar todo eso es el submenú vale este es el submenú y el menú es este que no que que no lo quiero marcar porque si no me sale este de aquí lo que dice es información COVID planea tu visita en el parque espectáculos que te pone como dentro dentro de lo donde dices planea tu visita cuando tú despliegas lo que baja es el submenú pero solo planea tu visita es parte del menú claro mira entonces vale no pero entonces planea tu visita no es el submenú dijera no 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 ese es el menú vale entonces ¿cuál es el submenú? este mira en lo que aparece ahora pero antes planea tu visita es el submenú es el menú vale entonces ¿cuál es el submenú? a lo mejor María Luisa podemos buscar otra página ¿cuáles y grupos? es el menú ah vale ya sé lo que le ha pasado a ver pero otra página María Luisa pero voy a ir a otra página de las que teníamos de antes a lo mejor de una de plena a ver ay pero qué lío es que no a ver es muy fácil es muy fácil es fácil ¿vale? no ya pero el menú dijéramos no es hacia lo que quieres hacer a las películas al parque Marisol el menú es lo que está a la vista el submenú siempre está escondido y siempre se te despliega ¿vale? el desplegar es que se va hacia abajo y cuando tú pinchas se baja ¿vale? ah vale entonces el submenú se te despliega claro vale y cuando es menú no se te despliega el menú es fijo ¿vale? mira vale pero no se te despliega el menú no el submenú es cuando tú pinchas encima del menú lo que contiene todo esa palabra de donde viene el menú que viene el menú hay una persona pero eso digo que el menú no se te despliega Marisol hay una persona que lo ha descrito muy bien el menú o sea en el menú en el chat ha dicho es un menú dentro de un menú vale pero hoy pero espera un momento espera el submenú es el que se te despliega y el menú es el que no se te despliega exactamente vale pues eso es lo que quería saber vale ahora 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 sí que ya ya me aclaro vale es que me he liado claro pero es normal esto ya poquito a poco Marisol tranquilamente lo vas a ir entendiendo no te preocupes que al final vamos a tener que ver muchas nos tenemos que ver muchas páginas vale el que vamos a tener que ver muchas páginas no te preocupes vamos a ver muchas páginas vale gracias pues sigo un poquito más para que nos dé tiempo a una sorpresa que tiene Neisy preparada vale en qué dispositivos podemos ver una web en el 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 teléfono muy bien en el en la tablet tablet perfecto sí vale los dispositivos somos en los que usamos internet y los diseñadores crean las páginas web para que los podamos ver en cualquier formato vale en cualquier en el ordenador en la tablet o en una ¿vale? una significa aplicación y que sí vale vosotros controláis me atrevo a decir que más que yo ¿vale? yo muchas por si acaso seguro seguro que si cogemos los móviles vuestros vamos échate las un momento yo no mucho aplicación app significa aplicación sí sí es una aplicación también sí sí Ricardo sí 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 vale una aplicación es un programa que se instala en los móviles o en las tablets ¿vale? y que nos permite poder hacer distintas funciones y que normalmente funciona con con internet exacto vale fijaros esto es una página que está diseñada para verla en la pantalla de un ordenador que no es lo mismo ver en la pantalla del ordenador que verlo en una tablet o en un teléfono ¿no? vale claro porque claro en el ordenador cierto porque se ve más el nombre en el ordenador claro en el ordenador es como si tuviésemos pues eso que la tenemos más grande tres veces en la tablet un poquito más y en el móvil pues bueno en fin regular ¿vale? cuando nos pidan una evaluación es súper importante que sepamos dónde la tenemos dónde se va a ver porque no es lo mismo evaluar una aplicación que está hecha para móvil o tablet a ver una página web que está hecha para el ordenador porque ya lo habéis dicho antes el tamaño de las fuentes no es lo mismo ¿vale? entonces esto es súper importante desde el primer momento saberlo ¿vale? y ahora no sé bueno creo que se nos había quedado comentar que de cada módulo de cada día tenemos preparado dos tipos de ejercicios uno que es un cuestionario un pequeñito cuestionario y otro y otro una actividad práctica ¿vale? les queréis enseñar si quieres y ahora después les comento la actividad que vamos a hacer a ver si nos da tiempo ¿vale? de acuerdo que enseñe la actividad sí las lo lo que las dos anteriores una va a ser esto es un ejercicio que tenéis que realizar que es bien fácil ¿vale? ahora no lo digáis todo el mundo aquí aguantar ahora el tipo no vale hablar no nombra las partes de una página web ¿vale? esto es un ejercicio y el formulario que lo tenéis en es solo pinchar en el enlace ¿vale? si lo tenéis colgado en módulo 4 yo esta mañana no me dejaban entrar ¿no te dejaban entrar? ¿dónde? en el formulario porque a lo mejor no está abierto todavía hasta que no he dado el curso en el en el en el curso con las claves y eso ah pero al curso como tal en la plataforma sí yo lo veo mañana ya ¿vale? sí, sí, sí ¿vale? pues aquí tendríais que pensar es un formulario como habéis utilizado ya Drive pues es un formulario de parecido a los de Drive ¿vale? del Forbes solamente no preguntan y solo responder ¿vale? eso es fácil ¿ok? fácil es todo solo pero a ver una cosa no contestéis a las preguntas no hagáis el formulario la semana que viene en navidades y después de haber comido los polvorones irlo antes ¿vale? en la última semana el día de antes no los hagáis el día tenemos la próxima clase el día 13 pues no los hagáis el día 10 no 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 vale tranquila 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 vale pero un momento ¿el formulario lo haremos juntos o individual? cada uno el suyo Marisol vale ¿y el ejercicio tenemos que descargarlo? ¿el ejercicio hay que descargarlo? espérate porque no el ejercicio no está contemplado dentro del habría que agregarlo aquí no nos dimos cuenta de ese detalle vale por eso María Luisa que soy Lorena por eso te decía que la esto práctica está ahí ya metida podéis en los dentro de los ejercicios podéis incluir que está podéis mandar fotos si queréis lo hacen en el ordenador escriben y después le mandáis mandáis una foto a través del de la aplicación ¿vale? del formulario que vais a hacer pero como una foto nuestra sí una foto desde vuestro móvil la descargáis y la metéis ahí todavía la descargamos de nuestro móvil y la metemos a la plataforma sí pero dentro del formulario que les hemos mandado ¿vale? vale dentro del formulario eso lo llegué a hacer con la persona de apoyo porque no lo sé hacer vale yo igual también lo hago con la de apoyo podemos enseñar ¿vale? vale entonces cuando descarga la foto pues muy entonces la la paso por la plataforma ¿no? eso es vale probaré 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 de todas formas vamos a ver vamos a ver cómo lo podemos hacer que sea más más sencillo si no me pasa que en la siguiente clase lo podemos hacer entre todos también ¿vale? y si no lo podéis lo tenéis que hacer cada uno el vuestro vale y entonces el ejercicio bueno el ejercicio entonces ya lo haremos todos ¿no? bueno intentar hacerlo o sea mirarlo y lo tenéis preparado y lo corregimos el próximo día entre todos vale pero no hay perfecto no hay que descargar nada no no y la foto tampoco tampoco vale ah la foto entonces no la descargamos ¿podréis decir que he tenido problemas? hacer solo el formulario y después hacemos entre todos el otro ejercicio ¿vale? el primer ejercicio vale vale yo rellenaré el formulario y probaré hacer el ejercicio vale yo también si no que me ayuden vale yo igual si no a mi persona de apoyo que me ayude porque la foto me he hecho una idea más o menos que la foto ha dicho que no Marisol ya no Marisol no te preocupes ¿no da tiempo? yo creo que ya no nos da tiempo pero lo que esto sí vamos a hablar del porque lo podemos utilizar en las próximas sesiones podemos utilizar y a ver si lo conocéis a ver si esperar un momento vale compartes tú sí lo voy a compartir yo porque tengo preparado aquí a ver yo me salgo ya que tengo faena vale muy bien cuídate vale cuídate Luis oye felices fiestas igual ay verdad que teníamos ah no espera antes de que te vayas espera un momento Luis un momento un momento un momento no te vayas Luis queremos desearles queremos desearles un momento espera espera un momento Luis no te vayas que queremos desearles felices fiestas igualmente igualmente felices fiestas chicos vale igualmente que se vayan Luis pero los demás os quedáis vale sí porque me pregunto una cosa así a ver no sé si conocen el menti ¿lo conocéis? no ¿cuál? ¿el qué? no el menti no ¿qué les parece si buscamos esperad aquí no tengo para a ver si buscamos por internet un momentito buscamos esto que veis aquí https www.wwmenti.com buscarlo buscarlo madre mía menudo nombrecito tiene jolín vamos a intentarlo yo no lo voy a porque si como no está tiempo eso me lo anoto irlo buscando ahí se me ha ido ah pero os lo pongo en el chat también por si es más cómodo eso es a lo mejor también por el chat al quite con el chat la página w sí pero bueno esta página w ¿cómo la ponéis por el chat? pero esto es como un juego ¿no? chicas es un juego exactamente yo ya estoy un código ¿se queda un código? estamos dentro vale copian y te dicen que tienes que introducir un código ¿verdad? sí y con una pieza grave dice aquí dice aquí ¿estáis todos? no es que a mí no me deja entrar es que no sé qué pasa y todavía no un código ya hay que pasarlo por el chat pues es que a mí no me deja entrar solo con hacer clic en el enlace en el chat tiene que abrir claro pero es la página pues que hay que pasarla por el chat a mí no me deja lo ustedes en el enlace en el chat ¿eh? si pincháis en el enlace vale directamente ¿a qué pincéis? aquí me pone programación fácil y sencilla ¿a qué pincéis me sale? al final del chat al final ¿pero pones programación más rápido más sencillo y más reuniones? ¿a dónde he quedado? a ver ¿puedo compartir yo la pantalla? bueno sí ya lo tengo como queráis es que a mí me sale más rápido más sencillo añadir reuniones de Zoom Marisol ¿has abierto el chat? ahora voy a abrirlo voy al Zoom pues voy al Zoom ya habrá ¿qué habría el chat? a ver no habéis entrado todavía no está disponible ah yo ya he entrado pues en el chat está puesto en la dirección que ha puesto Colga 9362 aquí tenéis eso es en un código los que hayan podido entrar para que los que hayan podido entrar si queréis lo hacemos un momentito pero el código ay ya he entrado de verdad que no me aclaro ahora Marisol mira vete despacio ¿dónde estás? ¿has abierto un navegador? sí pero es que me pone programación fácil ¿es en el que me pones? para para Marisol vete a la barra de navegación borra lo que tengas y pones www la tres w punto sí aquí estoy en que hemos aprendido hoy aquí pone lo de pantalla ¿sí? espérate esto ¿sí? aquí veo el enlace en el chat venga pues pinta el enlace es que a mí ahora ahora una vez que metes el código ¿qué hay que hacer? pero que ahora pero el código yo lo tengo puesto sale una barrita ahora te sale una barra sí y a mí me sale enter the word y eso eso no sé qué es está en inglés sí exactamente eso es y a partir de aquí entras entras el código y después ¿qué te sale? para que empieces a poner hay que enviar ¿no? enviar pero ¿qué tenéis que enviar ahí? ahora os cuento ahí el código ¿no? no ya está puesto el código ya está puesto el código y a partir de ahora les sale para que ustedes puedan escribir y la idea es que escriban todas las palabras que se acuerden de lo que hayan aprendido hoy enter the word ¿eso qué quiere decir? es que a mí no me sale perdón yo es que yo no sé cómo entrar yo tampoco yo me dejo en blanco ¿cuál es el código? a ver aquí sale el 12 un momentito el 12 34 56 ahí está a ver a ver puedes repetir por favor 12 12 3 4 sí 5 6 ahí está lo que pasa es que luego yo no me deja entrar bueno que ya está escribiendo a mí no me deja entrar tampoco a mí me sale una cosa de una de persona no sé qué digo ahí tienes que escribir escribir a mí no me deja entrar a ver el código que tenéis que poner es el que está aquí arriba 36 59 36 2 36 59 lo repito voy despacio ahora no habléis ¿vale? para los que no tienen el código 36 espera 36 59 59 59 36 2 2 vale el código bueno pero de todas formas compi se puso otro enlace que va directo no hace falta ni el código ¿vale? aquí porque bueno el enlace está aquí escribiendo en el en el chat 300 joder pero es que ahora me estoy metiendo un follo con eso joder porque voy a entrar porque pone dominio submenú menú es esto claro marisol todas las palabras que habéis aprendido hoy ¿vale? pie de cabeza cabecera y pie de página perdón yo lo he enviado cada palabra que enviáis nos va saliendo y lo vamos viendo todo ¿vale? ya está yo lo he hecho y las que van saliendo más grandes son las palabras que más han sido escritas dominio submenú yo ya lo he mandado muy bien podéis mandar muchas todas las que os vayáis acordando ¿vale? hay que escribirlas o sea donde son unas casillas exactamente ahí tienes que escribir y enviar y escribir y puedes enviar pero no ah pero claro lo pongo en el pie en el pie de página si quieres compie de página muy bien ahora se me va Marisol de verdad no sé lo que estoy haciendo de verdad ya me estoy poniendo hasta nerviosa tranquila tranquila no pasa nada no pasa nada a mí a mí me ha ocurrido lo mismo que que a ellos al principio si te metías en el enlace que ha puesto Olga te salía esa página en inglés ellos tienen que aprender a tocar a un sitio donde les ponía que se traducía al español y una vez que traducías al español vale pero entonces que le doy doble aquí al pie de página y que pongo español claro y no ponía el código que habéis dicho luego en segunda opción venía un código ya puesto y le daba y le daba hasta que luego ya lo hemos podido meter y hemos entrado vale pero es que le doy doble aquí al pie de página y no me ha dejado acceso para escribir el código pero entonces has entrado por el segundo enlace no no por el primero que dijo Olga por el primero que dijo Olga te metí y salía toda la página en inglés le di al botón para traducir y que te pusiera todo en inglés en español ya me parecía un código que está predispuesto bueno que está ahí puesto y ese código le dabas a enviar y te decía que tenía que meter uno bueno que tengáis felices fiestas y nos vemos el año que viene que lío no vamos a ver chicas que muchas gracias hasta enero hasta enero nos vemos hasta enero buenos días y felices fiestas a todo el mundo igualmente adiós adiós que lo paséis bien felices fiestas igualmente igualmente adiós madre mía voy a hacer un imprimir pantalla